Estos nuevos casos en la provincia de Buenos Aires hicieron que la Secretaría de Salud de la Nación en conjunto con el Ministerio Local de Buenos Aires decidan ampliar un poquito la cobertura en esa provincia, eso es importante aclarar, con una dosis extra de vacuna antiviral para los niños entre 6 y 11 meses de edad en Buenos Aires. ¿Por qué aclaro esto? Porque la dosis que está en el calendario de vacunación nacional es al año de vida, si no hay dosis antes del año de vida, por una cuestión preventiva ellos deciden ampliar a una dosis cero, que se les llama, que es una dosis extra fuera de calendario o dosis de campaña, a los niños entre 6 meses y 11 meses. Todos los niños deberían tener, Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina una dosis al año de vida, esto hace que protegiendo a un niño, protejamos también al resto, es lo que le decimos efecto rebaño, o sea, nos cuidamos entre todos. La otra dosis se da el ingreso escolar, por eso todos los niños de 6 años deberían tener ya dos dosis. Esto no cuenta para Santa Fe, en Santa Fe tuvimos una campaña muy fuerte el año pasado, no sé si lo recuerdan, pero no hay casos en Santa Fe registrados como en Buenos Aires, así que esa dosis no se va a realizar en Santa Fe. Bueno, ¿cómo es el contagio si es que se contagia este virus? ¿Y por qué, si se sabe a qué se deben estos nuevos casos en esa provincia en particular? La prevención es muy importante porque es una de las enfermedades, primero, inmunoprevenibles, es decir, prevenible por vacunas, por eso hacemos tanto hincapié en la vacunación. Y por otro lado, es muy importante que sepan cuál es la presentación en los mecanismos de contagio. Por empezar, todas las enfermedades febriles, eruptivas, es decir, con lesiones de piel y con fiebre deben consultarse al médico. Por ahí, la fiebre que es bastante frecuente, sobre todo en estos tiempos donde hay cambios de temperatura, hacinamiento en los jardines y demás, es un motivo de alerta, pero no para acercarse a una guardia o para consultar ante la mínima fiebre. Pero fiebre, con erupción cutánea siempre es importante consultar. El mecanismo de contagio es por vía respiratoria, así que todas las medidas comunes, las que siempre estamos hablando, de la ventilación, del lavado de manos, del uso del alcohol en gel, son importantes para prevenir. La teníamos controlada, estos nuevos casos, son importantes resaltar que no son brotes, que no son epidemias, no es que está toda la población en riesgo, pero se toma esa medida como para no alertar, ya que los casos fueron en niños no vacunados. Por eso, todas estas campañas de movimientos antivacunas y demás, desde salud, es que los fomentamos. Que si nosotros cuidamos a los niños que deberían estar vacunados, no correrían riesgo los pequeños que no están vacunados, porque por edad no tienen la vacuna. Estas campañas que se ven últimamente, de campañas naturalistas, que están en contra de la vacunación, son frecuentes, ¿se ven acá en estas regiones más chicas casos o padres o familias que estén a favor de esta corriente? ¿O por ahí acá, San Carlos y la zona en sí, la provincia, es más tradicional y sigue al pie de la letra lo que tiene que ver con el calendario de las vacunas? Creo que es un comentario personal lo que te haría, digamos. Nosotros tratamos de llegar a la población siempre de la manera más sencilla, más práctica y tratando de transmitir las bajadas de línea y los protocolos que tienen fundamento científico. Sinceramente, casos aislados siempre hay, pero tenemos una amplia cobertura. Todos los pacientes que ingresan, sea por guardia, sea por consultorio o sea por una consulta, uno trata de explicarle la importancia de la vacunación para uno y para el resto y trata de poner los calendarios de vacunas al día. Particularmente en nuestro SAMCO tenemos esa política de trabajo, el paciente entre por odontología, por pediatría, por medicina general, por enfermería o a gestionar un turno, tratamos de llevar el tema y preguntar, ¿tenés tu esquema de vacunación al día? Porque es una responsabilidad nuestra, pero es una responsabilidad personal y familiar la de cuidar a todos. Sinceramente, respondiendo a tu pregunta, creo que las familias están muy a favor de la vacunación, gracias a Dios, así que seguimos trabajando en poner siempre la prevención como primera medida para evitar enfermedades.